¡Suscríbete! 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 ¿Puedes decir oye tranquilo viejo? ¡Oye! ¡Oye tranquilo viejo! ¡Wow! Sé que hay muchos que no saben esto y es que esta no es la primera vez que Drake vuelve a hacer dicha escena ya que a comienzos de este año también hizo lo mismo con un grupo de amigos ¡Wow! ¡Just take it easy! Y bueno pues creo que nadie se había dado cuenta de esto creo que absolutamente nadie ¡Suscríbete! 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 Lo más importante aquí es que se ha regalado la escena y ha quedado un poco mejor bueno y sin duda alguna el que era oeste le pide esto a Drake Bell él se mamó de la semana así que un fuerte aplauso para este man que gracias a él ya tenemos una nueva plantilla para utilizarla de los billetes ¿Qué? ¡Esto es un robo! ¡Dame el dinero y hablo en serio! ¡Oye! ¡Tranquilo viejo! ¡Oye! ¡Tranquilo viejo! ¡Oye! ¡Tranquilo viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uma noticia! Últimamente por favor he estado viendo estas ciertas imágenes que bueno, dices ¿Simon o Nel y esa risa rara bueno con la ciertísima foto de calamardo de aquella escena en la que él enloquece en aquel episodio en la que, bueno, Bob Esponja se convierte en el... ¡Ah, ya saben! ¿Teniste los deberes? ¿Teniste los deberes? ¿Terminaste 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 los deberes? Policía, no pasa ¡Eh! ¡Ahora! ¡Me quedaré! ¡Y disfrutaré! ¡Ni siquiera pensaré! ¡En eso! ¡Que tú sabes! ¡Que no me importa! ¡Ja, ja, ja! Es aversión o raza y entre otras frases eso si típicas mexicanas así que yo no soy mexicano así que no, no, no las entiendo bueno, sea mexicano en el público que me explique, plaques ¡homa noticias! En noticias que altera a todo el mundo tenemos la zapatilla que no se sabe si es rosado con blanco o turquesa con gris y bueno, esto ya no es nuevo de hecho ya había pasado con lo del vestido eh, si era... si era a... azul con negro o blanco con dorado Chicos, sinceramente, esta imagen de la zapatilla no creas que es nuevo De hecho, esta imagen de la zapatilla ya la había visto hace dos años Y bueno, como siempre, a veces hay cosas que demoran en el internet en tomar buen punto de fama Y no me sorprendería si es que ahora sale el de qué color ves la casaca adidas Porque sí, ha habido una casaca adidas que era el mismo color que la zapatilla Y no se sabía si lo veían con ese color No se sabía si lo veían con el color gris, con turquesa O bueno, su color creo alterno o sí, no sabía, bueno El chiste está en que hay diferentes personas con diferente percepción de vista o algo así Creo que era, la verdad no recuerdo mucho Pero bueno, sinceramente no entiendo que algo que ha muerto hace dos años Lo vuelven a revivir y vaya que ha revivido muy bien, ¿eh? Porque todo el mundo está hablando de esto un tiempo, bueno Creo que ya se apagó un poco Pasamos ¡Humat Noticias! ¿Te has preguntado qué es lo que pasa si pones Ya estás muerto en el traductor de Google Y lo traduces a japonés? ¿Tú ya estás muerto? ¿¡NANI!? ¡Humat Noticias! Este año de aquí estaba muy posible llevarse el semamo de la semana Pero sin duda alguna esto es una acción muy pendejo, muy injusta Que... Lo tengo que intentar, lo tengo que intentar, güey ¿Te has preguntado qué es lo que pasa si quieres descargar Minecraft Premium gratis 2017 en Google? Eso también va por los que quieren buscar lolis, pinches enfermos ¡Humat Noticias! Y bueno, entrando con noticias de... Espera, espera Sí, sí Vale, vale, vale Acaba de llegar una noticia de última hora, gente Sí, sí Vale, vale Me acabo de llegar, sí Sí, sí, sí Ajá, confirmado Panamá queda fuera de Rusia, señores Sí, sí, sí Sí, así es Panamá queda fuera de Rusia Ajá Ajá, sí, noticias de última hora Me está llegando la horita de Juancho Palavero Que... Sí, sí, sí Sí, así es Queda confirmado Panamá queda fuera de Rusia Así es, señores Y bueno, por si no me crees Puedes buscarlo en el mapa Eh, sí, sí Sí queda fuera de Rusia Vale, vale Muy bien Eh, pasemos ¡Humat Noticias! ¿Te has preguntado cómo es el no por ahí en España, tío? Pues ya no te preguntes más Aquí en Humat Noticias Información que cura Te lo traemos Eso sí No, no, no te lo jales con esto Por favor Quizá tu nepe Se convierte en pixeles Eh, eh, ten cuidado ¡Humat Noticias! Todo el mundo está aquí Habla de Cuphead El nuevo videojuego que está de moda Y aquí en Humat Noticias Te damos el nuevo truco Que ha salido ¡Humat Noticias! Y ahora en Humat Noticias Vamos a jugar un poco con tu mente Yo sé Que esto te traigo nostalgia También te da miedo Porque sé que a muchos Le da miedo a esta canción ¡Humat Noticias! Pinche YouTube de 2007 Si te encantó el mono en la peluquería Estoy seguro que te va a encantar La gallina En zapatillas Pero claramente además No va a gustar la gallina En zapatillas del radio McQueen No La pelea del Jiren y el Jitomate En versiones más Luego de que Chile quedó fuera de mundial Se sacaron cantidad de memes Compartidos por toda la web Y a mí sin duda Me causaron muchísima gracia Y tanto así Que he hecho un video parodia Más o menos A la eliminación de Chile Que bueno Lo he hecho en mi otro canal En DaWooGlingBo Posata Si vos eres un chileno Sapo culiao o renoso Te recomiendo que no lo verás Por favor Créeme Es mejor que no lo hagas Si sé hablar muchos dialectos En cuanto a momos de la semana Tenemos el Parece que nos pudo Con el estilo neutro ¿Qué reyes es esa cosa? Es un clásico Es lo que es Y el Dinero mata carita Verbo Mata dinero Y bueno Lo que quieras mata esto En este caso Mata plagas Es muy bueno Son de los Oils Podrán entender esto Es un clásico ¿No lo ves? ¡Oh, Mad Noticias! Ah, vale Esto es ridículo, ¿vale? Pero Sinceramente Lo más ridículo Es esto Sí ¿Qué le pasa a la gente, güey? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¡Oh, Mad Noticias! Y bueno Eso ha sido todo en Mad Noticias Espero les haya gustado, perros Espero que les hayan encantado Disculpen el por qué estoy en activo Bueno, yo lo expliqué al comienzo del video Y bueno Si quieres un más noticias diarias Con noticias de última hora Y noticias totalmente relevante E importante Pues Pídeselo a tus pinches amiguitas Hasta otro Mad Noticias Adiós Bueno, bueno Antes de acabar las más noticias He querido hacer una nueva Nueva Así por así decirlo Estilo al acabar el video Es que cada una noticias Cuando acabe Vamos a ver una pregunta Que le van a responder A los comentarios Y la mejor respuesta Saldrá en el siguiente Una noticias Por así decirlo Así que no respondas En serio Responde De la manera más enferma O rara posible Y aquí la pregunta Bueno Ya que tengo son olds En mi canal ¿Cuál era tu juego favorito De la manera más freep